Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, científicos se encuentran al ser vivo más importante del planeta, y no, no es el ser humano. La Tierra está llena de vida, y tiene tantos seres y tantas especies que incluso hay algunos que ni siquiera los científicos han encontrado. Y aunque todos ellos son importantes, según expertos hay un ser vivo, el cual es fundamental para que el resto de la vida continúe. Y no, no somos las personas. Y es que sí, los seres humanos no somos realmente importantes para el planeta. Al contrario, incluso hay investigaciones que demuestran que si el ser humano desapareciera, realmente no ocurriría nada en la Tierra. Al contrario, poco a poco la madre naturaleza se adueñaría otra vez de todo. Y tal vez después de unos millones de años, ni siquiera quede un vestigio de la humanidad. Como si no hubiéramos estado aquí. Y para prueba de ello, ¿cuánto tiempo el planeta Tierra ha estado sin los seres humanos? Muchísimo. Incluso la cantidad de tiempo que ha habido vida en la Tierra, comparado con el tiempo en que el hombre la ha pisado, es muchísimo. Eso sí, por otra parte, existe la polémica que el ser humano se interactúa con la Tierra, pero no para bien, sino para mal. Que incluso la está modificando gracias al cambio climático, esto por el calentamiento global y la contaminación. Y además, que está provocando una gran extinción masiva. Y aunque ya la Tierra ha vivido esta catástrofe varias veces, es decir, que haya una gran extinción de especies, según investigadores, ninguna de ellas ha sido tan brutal y tan rápida como la provocada por el hombre. Y es que la cantidad de especies que están desapareciendo es inimaginable. Y además el cambio se está dando muy rápido. Sí, algo nunca antes visto. Ahora bien, algunos dicen que la Tierra sí necesita al hombre, porque tal vez en un futuro, ya sea próximo, es decir mañana, o muy lejano, es decir millones de años, la Tierra podría ser destruida. Ya sea por el impacto de un asteroide, por un cambio en el Sol, por grandes erupciones volcánicas, provocadas por un desequilibrio en el centro de la Tierra, entre otras cosas más. Es así que lo único que podría salvarla sería la inteligencia del hombre, ya sea la Tierra o la vida en la Tierra, llevándose gran parte de la vida a otro planeta. Pero aunque este es un punto a favor, la verdad, en este momento, es que hay más probabilidades de que el mundo sea destruido por el ser humano, a que el mundo sea salvado por él. Dejando todo lo anterior claro, de por qué el ser humano no es el ser vivo más importante del planeta, llega la pregunta, ¿cuál es? Bueno, según científicos, que han hecho muchos estudios sobre esto, los seres más importantes del planeta y que son fundamentales para la vida, tal cual la conocemos, son las abejas. Sí, según científicos, expertos e investigadores, los seres más importantes y fundamentales son las abejas. Lo perturbador es que casi el 90% de la población de las abejas ha desaparecido en los últimos años. Sí, 9 de cada 10 abejas en el mundo ha desaparecido. Y esto es por culpa de los seres humanos. Por el abuso de los pesticidas, la deforestación y la falta de flores. De esta manera, las abejas se han unido a la larga lista de especies que se encuentran en peligro de extinción. Por ejemplo, en septiembre del 2019, 500 millones de abejas fallecieron en Brasil. La muerte le llegó muy rápido. En menos de 48 horas, todas ellas tenían rastros de fipronil, un insecticida prohibido en la Unión Europea, el cual incluso es peligroso para los seres humanos porque se ha demostrado que puede causar cáncer. Ahora bien, ¿por qué las abejas son el ser más importante del planeta? Bueno, porque el 70% de la agricultura mundial depende exclusivamente de las abejas. Sí, 7 de cada 10 plantas que nacen es gracias a las abejas. Por si esto no fuera suficiente, las abejas son el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno. Sí, no transporta enfermedades. A diferencia de, por ejemplo, los mosquitos. Incluso, las abejas son tan importantes que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2 de cada 3 plantas que consumen los seres humanos se producen gracias a las abejas. Por esa razón, los científicos afirman que las abejas son el animal más importante del planeta. Y no solo eso, sino que el futuro de la humanidad corre peligro si las poblaciones de abejas continúan disminuyendo. Esto llega a tal nivel que se asegura que Albert Einstein dijo la siguiente frase. Si las abejas desaparecen, los humanos tendrían 4 años de vida. No se sabe si esta frase realmente lo dijo Einstein. Lo que es una realidad es que según expertos, sin abejas, la mayoría de seres vivos, incluidos los seres humanos, estamos en problemas. Esto lo hizo los científicos para que la gente comience a darse cuenta de la importancia de esta especie. Algunos grupos defensores de los derechos de los animales están haciendo lo posible para que la gente haga conciencia y decida conservar a las abejas. Y esto no es por gusto, sino por sobrevivencia. Y es que todo indica que sin las abejas no hay vida y no estamos nosotros. Es así que quede claro, este planeta sin los seres humanos no tiene ningún problema. La vida seguiría estando. E incluso de una manera mucho más sana. Pero por el contrario, si las abejas se van, todo se podría acabar. Es por eso que las abejas son el ser vivo más importante del mundo. Y no nosotros. Increíble, pero cierto. Y para malas noticias, el 90% de las abejas ha desaparecido. Ahora que ya sabes todo esto, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.